Arrastráis el juguete, os lo lleváis por aquí, hacéis aquí un zigzag, aquí lo metéis, pum, pam, pum, y lo lleváis para allá, ¿vale? Entonces, desde aquí, soltáis al perro y le decís, ¡guau! ¡Es la busca! Y le dais tiempo, las primeras veces va a ser raro, porque el perro no va a saber lo que tiene que hacer, por eso es más fácil con comida, porque es más estimulante, pero las siguientes veces vais a ver que el perro pega la nariz en el suelo y empieza a tirar de rastro y se lo pasa pipa perros que en su genética o en su función originaria estaban muy destinados o están muy destinados a la caza, pero por circunstancias no están cazando en su día a día y por lo contrario están viviendo y conviviendo con nosotros en nuestro núcleo urbano, en una sociedad de humanos que se aleja mucho de sus necesidades naturales. Para empezar, porque todo lo que rodea nuestro núcleo urbano va exactamente contra la naturaleza de estos perros. Empezando porque los perros, este tipo de perros, son altamente instintivos y tienen un instinto de caza y de olfato muy desarrollado, más que tienen una genética muy de... ¡Veo! 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 Entonces, son perros que no se paran tanto, digamos, a observar, son más de actuar y precisamente esto es lo que han hecho durante los últimos cientos de años. Así que de repente, bien porque son... Bueno, ya conocéis la problemática tan palpable que hay en nuestra sociedad sobre los perros de caza, ¿no? Al final tenemos un enorme problema en este ámbito en el que los perros de caza, los cazadores o muchos cazadores utilizan a los perros de caza con esta funcionalidad. Si los perros no funcionan o si los perros ya no sirven o por los motivos que sean, porque ninguno de los motivos es mejor que otro, la verdad, todos son igual de nefastos, es que si los perros X ya se libran de ellos, digamos, y hay un alto porcentaje de perros de caza abandonados que se encuentran en campos o que se encuentran en condiciones nefastas y por lo tanto acaban en protectoras y en refugios pendientes de una adopción. Nosotros, los humanos que estamos buscando a un perro para adoptar y mejorar su vida, nos encontramos con este tipo de perros y vienen mucho a nuestro núcleo urbano y acabamos teniendo hoy en día, ahora mismo, en el 2023, tenemos 24, perdón, ¡uy! que es que yo vivo muy feliz. En el 2024 tenemos desde hace unos años un índice de perros de caza dentro de núcleos humanos muy alto, por lo tanto estamos empezando a percibir ciertos problemas que se repiten con tendencia, ¿por qué? Porque estos perros tienen una genética preparada para X cosas y ellos se encuentran muy a gusto con esa genética, pero cuando no ven que cumplen con la genética, empiezan a desarrollar ciertos problemas de comportamiento. Así que hoy en el directo vamos a hablar sobre cuáles son las utilidades de los perros de caza, en qué grupos se dividen, con qué función viven, digamos, o tienen, qué función deberían tener y luego cuáles son los juegos que serían más favorables para algunas de estas razas. Esto es lo que os quería contar. Aquí en... Ah, bueno, y así os voy contando. Total, que vamos a enseñar también un poco estos juegos en la práctica para que podáis verlos o visualizarlos. No voy a hacer grandes como parafernalias con el juego, pero sí os voy a enseñar en la práctica qué tipo de juegos utilizar con cuál de estos perros con más frecuencia, ¿no? Entonces, para empezar, quería deciros, ¿cuáles son los perros de caza? Que quizá aquí empieza ya a difuminarse un poco la cosa, ¿no? ¿Cuáles son los perros de caza? Porque al final, hmm, yo tengo un border collie, pero claro, también es un perro que caza. Si me descuido, se caza una gallina, se caza un conejo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuáles son los perros de caza? Pues bien, efectivamente, aquí empieza a definirse un poco cómo los humanos describen o qué palabras utilizan para ciertas cosas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, los humanos, a lo largo de los últimos cientos de años, han estado criando diferentes tipos de perros, fomentando algún tipo de características muy concretas en cada uno de ellos, creando de esta forma diferentes razas. Actualmente, en... bueno, más o menos, ¿vale? Actualmente creo que en Estados Unidos hay como más de 600 y pico razas, en Europa creo que hay 400 y pico, muy por encima, y en aumento. Estas razas se crean el ser humano, todo esto es creación nuestra, ¿no? Entonces, nosotros les ponemos nombres. Luego, luego, los humanos lo han dividido por grupos, pues tenemos a los perros, por ejemplo, pastores, tenemos a los perros de caza, tenemos a los perros de guarda, tenemos a los perros de compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros los dividimos por este tipo de grupos. Por eso, sí, todos los perros son depredadores, sí, todos los perros cazan, pueden cazar o tienen instinto de caza, por lo tanto, pues se activan el movimiento, entran fácilmente en las fases del ciclo de caza, etcétera, etcétera. Pero aún así, tengamos en cuenta que hay un grupo de perros que como nombre se lo denomina perros de caza. Entonces, vamos a hablar sobre cuáles son las razas para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ayer me escribisteis, por ejemplo, un mensaje privado de, oye, yo tengo una quita, mi perro es de caza. Bueno, pues nosotros, los humanos, también hemos denominado, y cuando digo nosotros, digo vosotros y nosotros y en general humanos, o sea, ni yo lo he denominado ni vosotros probablemente en concreto, pero en general la raza humana, o sea, la especie humana, ha determinado diferentes grupos de perros y entre ellos están también los perros de tiro, se llaman, que son aquellos perros, pues que tiran de trineos y se están más destinados, por ejemplo, a esta, a este tipo de función. ¿Cazan? Sí, también son perros que cazan, pero su funcionalidad está más enfocada a tirar de los trineos. Por lo tanto, sí, hay algunas razas que podemos confundir, pero vamos a, que podemos como confundir o dudar si pertenecen o no, pero vamos a definirlo un poco mejor, ¿bien? Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de la caza, me lo ha apuntado aquí detrás para que no se me olvide nada, tenemos dentro de la caza, dentro del grupo de los perros de caza, diferentes funciones también, o sea, tenemos, por ejemplo, la primera función son los perros de rastro, lo voy a enumerar un poco así, ¿vale? Y, por cierto, porque ya estáis diciendo, por ejemplo, como Shade, yo tengo un pitbull mezcla de bisla, sí, pues las mezclas de los perros de caza también tienen muchas características de perros de caza, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, a un tekel mezclado con caniche, pues sí, tendré a un perro que tendrá algunas características de terrier y algunas características de perro de compañía, ¿no? Entonces, se nos entremezclan. Por lo tanto, nos interesa también conocer qué tipo de características tiene alguna de la mezcla de nuestros perros, ¿bien? Entonces, vale, no me distraigáis más con vuestros comentarios interesantes, solo rápidamente pregunta el chat, para los que estáis en directo y para los que estáis en diferido. ¿Quién de vosotros tiene un perro de caza o cree que tiene a un perro que pertenece al grupo de caza? Un perro de caza urbanita, quiero decir, no un perro de caza que está en el campo y que vive y que disfruta sus instintos a flor de piel, que los tiene allí, los pone en marcha y está allí tope feliz con su funcionalidad diaria. No, un perro de caza urbanita. Pues para todos aquellos que tengáis perros de caza, arrancamos. Hay diferentes funcionalidades dentro de lo que sería el grupo de perros de caza y vamos a por ellas, ¿vale? Por un lado tenemos a los perros de rastro. Bien, ¿cuáles son los perros de rastro o cuál es su función? Pues los perros de rastro son aquellos que tienen la trufa más larga y normalmente tienen las orejas colgantes, pero no tanto como así, sino que las tienen... ¡Ay! Que no puedo... Así, ¿no? Colgantes. Estos perros se destinan a rastrear un rastro, normalmente de un animal herido o de una presa que haya pasado por ahí, etc. Entonces, cuando un perro huele un rastro, debería seguirlo hasta llegar a la pieza. Estos perros son sorprendentemente tercos en un principio. Se les pide o se les ha buscado durante cientos de años fomentando y criando con la característica de terquedad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando un perro normalmente está haciendo algo, está muy pendiente de su grupo social y estaría muy pendiente en este caso de, por ejemplo, el cazador. Yo estoy hablando todo sobre cientos de años hacia atrás, no sobre la nueva tendencia social y el nuevo contexto de nuestros perros en la sociedad de los últimos 60 o 70 años. ¿Vale? Yo me estoy yendo a mucho más atrás. Entonces, cuando un cazador estaba en el campo y, por ejemplo, un rastreador pillaba un rastro, lo que a este cazador le interesaba es que, independientemente de que él le llame, el perro siga enchufado. ¿Bien? Esto dentro de lo que es el adiestramiento moderno actual se llama desobediencia programada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo voy para allá, mi perro de rastro, yo tengo una jauría de 40 perros, el de rastro se me ha ido, no le estoy viendo, yo no sé que está en... que acaba de pillar un rastro, entonces yo sigo avanzando por el campo y me quiero ir hacia la derecha, me quiero dirigir hacia la derecha. Entonces, les llamo a todos, lo que sea, y todos los perros vienen. Lo que a mí me interesa del perro de rastro es que no venga, quiero que siga en el rastro, independientemente de lo que yo le llame. Por lo tanto, se buscaba dentro de estos perros una característica tan maravillosa para esa función como problemática para la convivencia en un núcleo urbano como es el ser terco, no hacer ni caso y priorizar sus propias diversiones. ¿Qué razas pertenecen a este grupo de rastro? Pues tenemos al Basset Hound, tenemos al Beagle, tenemos pues en muchos aspectos, algunas personas lo usan, meten a los Tekel también porque tienen esa característica de pegar la trufa en el suero, tener las orejas colgantes y la trufa muy larga, etcétera, aunque el Tekel en realidad pertenece al grupo Terrier, pero bueno, algunas personas lo consideran así. Entonces, tenemos a estas razas. Entonces, estas razas tienen la característica de las orejas colgantes y esto me gustaría que sepáis por qué, porque les ayuda a recoger el rastro, ¿no? Esto es muy curioso porque, por ejemplo, imaginaros el Beagle, ¿no? Tenéis a un Beagle en la cabeza, imaginaros que mi pelo son las orejas, así, tal que así, ¿no? Entonces, si yo voy con la nariz en el pelo, en el suelo, así, y voy por un rastro tal que así, el viento viene hacia mí, por ejemplo, entonces el viento entra a mi nariz, aquí hace un remolino y las orejas vuelven a recoger las partículas para que entren mejor en la trufa, para que el perro se asegure de que seguro que está en el rastro y no se le está perdiendo ninguna partícula olorosa. Entonces, las orejas colgantes ayudan a crear dos remolinos de aire que vuelven a meter las partículas de olor en la trufa del perro. Esto es maravilloso. Esta característica es fantástica, pero volvemos a lo de antes. Dentro del núcleo urbano es problemática. Ahora hablaremos sobre qué tipo de problemas pueden generar cada una de estas características en nuestra convivencia, o sea, en qué se traducen estas características increíbles, o sea, realmente emocionantes cuando las ves, en qué problemas de comportamiento se traducen cuando no están bien usados, canalizados y cuando el perro no siente que lo puede poner en práctica. Siendo algo que lleva tan dentro. El siguiente tipo de perros de utilidad, digamos, dentro de los perros de caza serían los perros de muestra. Aquí tenemos a todo tipo de pointers y setters. Bien, los pointers y los setters son perros de muestra que cuando ven a una, a una pieza o encuentran las señalan paralizándose. Habréis podido ver que un pointer, por ejemplo, está oliendo a una perdiz, encuentra el arbusto en el que está la perdiz, se acerca y en cuanto está a 10 metros del arbusto empieza a ralentizar, a ralentizar, a ralentizar y de repente llega al arbusto y hace... y se queda absolutamente inmóvil y paralizado. Bien, súper inmóvil, súper paralizado. Esto es increíble. O sea, yo no sé si alguna vez habéis visto una muestra de perros de caza deportivos. Yo nunca he estado en una jauría, nunca he estado en una... nunca he estado, digamos, con cazadores en el campo y sinceramente me gustaría verlos, sobre todo si son cazadores que cuidan, digamos, el bienestar del perro a nivel salud, independientemente de que no me parece bien que se haga, etcétera, pero bueno, para ver la naturaleza del perro y cómo el perro se comporta en su hábitat más natural y en su función más natural, a mí me fliparía verlo, independientemente del contexto, ¡buah! o sea, es que sería la hostia verlo, pero bueno, independientemente de eso, entonces tenemos a los Pointer y los Setter. Este tipo de perros tienen normalmente, pues suelen estar utilizados para aves, ¿no? Para cazar aves, como lo que os acabo de decir, y señalan con este tipo de parálisis y son perros que normalmente sí que observan, o sea, sí que son perros que tienen la tendencia de mirar al guía, o sea, todos los perros en general les gusta su núcleo urbano y siempre tienen la tendencia de buscar a su referente digamos humano que es el que arranca con las cazas, acaba con las cazas, les pone de comer, etcétera, siempre hay, ¿no? como esa figura, pero los Pointer sí que miran porque ellos están señalando hasta que tú llegues, ¿no? Entonces tú llegas, ves la pieza, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los Pointer. Luego tenemos otro tipo de función que son aquellos perros que hacen caza en madrigueras. Aquí sí metemos al grupo Terrier, ¿por qué? Porque estos perros están preparados para hacer el tipo de caza de correr rápidamente entre arbustos muy, muy, muy pequeños, recovecos chiquititos y, y bueno, pues hacer caza en madrigueras. Sobre todo, en su día, este tipo de perros Terriers se usaban para lo que se denomina, o lo que se denominaba control de especies, ¿no? Entonces, control de plagas, digamos, de roedores, cuando antes había unas fincas grandes con ganadería y etcétera, pues se necesitaba eliminar las plagas de ratas, cualquier tipo de roedores. Entonces, estos Terrier, como podéis saber, el Tekel, el Schnauzer, el Westy, el, ¿qué más Terriers tenemos? Este, este tipo de, del Jack Russell y el Fox Terrier, pues este tipo de razas son pequeños y si os habéis dado cuenta tienen una característica en el pelaje, excepto el Tekel del pelo, del pelo corto y liso. Todos los demás tienen una característica en el pelaje que es que tienen el pelo duro, como áspero, ¿no? Lo tocas y está medio áspero, de hecho, si lo llevas a la peluquería y le pasan la maquinilla en vez de hacer stripping, hay algunas veces que rompen el pelaje y se vuelve pomposo como suave y la gente dice que suave está desde que está la pelu y en realidad no es bueno que un Terrier tenga, un Terrier de pelo duro, no es bueno que tenga el pelo pomposo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, ese pelo duro está creado para que siendo tan pequeños, vayan entre los arbustos que tienen muchas a lo mejor zarzas y pinchitos y que el propio arbusto de forma natural les vaya haciendo una muda natural. Entonces, ellos se esconden y según van andando y corriendo van dejando trocitos como de mechones de pelo en los arbustos. Por eso es tan importante a los perros de pelo duro hacerles stripping regularmente en la peluquería o no pasarles la maquinilla. Pero esto lo debe determinar vuestro peluquero. Si es que no estáis seguros si vuestro perro tiene el pelo duro porque pasa a veces con mestizos, es mejor que le llevéis al peluquero y que os lo diga. Dentro de la raza de caza de madrigueras o de caza de roedores también tenemos a perros que no son de pelo duro como por ejemplo puede ser el bodeguero andaluz o el ratonero valenciano. Estos perros son también muy pequeñitos pero no tienen ese pelo duro y no tienen que necesariamente no estaban diseñados para arbustos pero sí para roedores. O sea, que sí que para plagas en cultivos por ejemplo se utilizaba muchísimo tanto bodegueros como ratoneros valencianos. Pequeños, ágiles están muy como chuchu, si os dais cuenta están todo el rato pendientes de todo lo que está ocurriendo de cualquier movimiento. ¿Por qué? Porque los roedores, los topillos y los ratones y todo eso claro, se mueven súper rápido entonces el perro tiene que estar así observando y cuando ve un mínimo movimiento es como lo ve allí son como los que tenéis bodegueros y ratoneros sabéis a lo que me refiero porque están todo el rato así. Estos perros se utilizan para caza de alimañas y no tienen pelo duro porque se utilizan para cultivos y como se llaman establos etcétera. De aquí pasamos al grupo de los perros de caza que se dedican al levantamiento de liebres. Por ejemplo aquí tenemos galgos y podencos. De podencos y galgos podríamos entrar en razas dentro de estas razas hay muchos tipos de podenco canario y vicenco andaluz el no sé cuántos y galgos también hay muchísimos tipos de galgos entonces tanto los galgos como los podencos están preparados para levantamiento de liebres. Entonces ¿cuáles son las características de estos perros? Son muy ágiles hacen giros y quiebros increíblemente rápido tienen un tamaño y una como no son perros demasiado fuertes ni con una musculatura grande son perros finos normalmente aunque el galgo es muy atlético y tiene mucha musculatura no es el típico mazacote cachas es un perro ligero de correr y muy rápido ¿por qué? porque se interesa que empiecen a correr detrás de la liebre súper rápido y sobre todo que tengan esa capacidad de giros entonces ¿qué ocurre con este tipo de perros? son perros a nivel mental muy fácilmente excitables de hecho si os dais cuenta cualquier tipo de persona que tenga un podenco un mestizo de podenco o que tenga un galgo un mestizo de galgo os podéis haber dado cuenta que cuando persiguen una liebre emiten un sonido de sobreexcitación ¿no? porque ¡lo tengo! ¡está aquí! ¿no? entonces lo están flipando ellos solos claro ¿qué pasa? que son perros que toman muchas distancias son perros que no necesitan estar tan pendiente de los cazadores por lo tanto no son perros que consulten o que echen la mirada hacia atrás con frecuencia por lo tanto ahora también hablaremos de los problemas y las consecuencias de estos de este tipo de razas hoy estamos hablando sobre perros de caza chicos para los que estáis entrando nuevos y de caza en general no vamos a entrar en micro utilidades ¿bien? porque aquí estáis preguntando por ejemplo oye y los PPP etcétera luego ahora acto seguido después de hablar de todas las utilidades que ya hemos dicho que hemos hablado de los perros de rastro hemos hablado de los perros de muestra hemos hablado de los perros de levantamiento de levantadores de liebres hemos hablado también de los perros de madriguera de terriers que son sobre todo búsqueda de roedores y en arbustos hemos hablado también sobre los perros de ya está ¿no? eso es lo que hemos dicho hasta ahora bien ahora os quería hablar sobre las demás razas que también son perros de caza pero yo no considero que cumplan con las mismas características que los demás ni que generen los mismos problemas de comportamiento que los demás porque en el fin de la cuestión lo que yo os quería hablar hoy es cuáles son las características de los perros de raza para utilizarlas a favor de la educación en un núcleo urbano y luego quería deciros cuáles son los perros que evidentemente de alguna forma pertenecen a la caza como concepto o en su dialogación pero no cumplen con esas características tan de grupo ¿no? entonces aquí tenemos a los perros cobradores y a los perros de agua que son dos funcionalidades pero también tratan un poco de lo mismo los perros cobradores son aquellos que pues por ejemplo como los más típicos labrador y golden y luego tenemos por ejemplo a los perros como los perros de agua que son para las presas que están dentro de agua o sea acuáticas luego estos perros no cumplen tanto con características de perros de caza porque no son perros que tengan que tener el ojo tan hecho no son perros tan ágiles en el campo sin embargo son perros que tienen una característica en la mandíbula muy muy concreta que es no apretar no son perros que desgarran al contrario que el podenco por ejemplo una de las características del podenco de los bodegueros o de los terrieres que les gusta romper pellizcar desgastar destruir ¿no? ojo no significa no pues yo tengo a un saucer y no rompe nada uy pues fíjate yo tengo a un labrador que sí que rompe y pellizca todo obviamente vale tengamos en cuenta aquí sentido común por supuesto que todos los perros pueden romper a nivel individual todos pueden romper desgarrar y hacer de todo pero a nivel general de características pues estas son las que son entonces dentro de los perros de caza sí que pertenecen los perros de cobro a de caza pero no tienen las características típicas bien ni cumplen con los típicos problemas de comportamiento de los perros de caza tampoco metería dentro de los perros de caza a los perros de de tiro por ejemplo hay muchas personas que dicen sí 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 los perros de tiro porque también ayudaban en la caza porque desplazaban a los cazadores y a las piezas y todo lo que se necesitaba de suministros en zonas de frío pero yo no considero ni a esos perros que pertenezcan al grupo de caza aunque de alguna forma tengan implicaciones y tampoco considero a los perros de caza a los PPP que son los que habéis preguntado antes los PPP en su día se usaban mucho para acabar digamos con la pieza con sobre todo piezas grandes de caza entonces los PPP esos sí son muy corpulentos con una mandíbula muy fuerte porque si hay un corzo muy grande y hay que darle fin pues se utilizaba este tipo de perros pero igualmente tampoco les metería en las mismas características que los perros de caza ni siquiera tanto los Terrier aunque muchos sí que son Terrier entonces aquí ya tenemos como subdivisiones de características ya más minuciosas ¿vale? entonces esto es lo que os quería contar vamos ahora que os voy a decir un poco más sobre esto ahora vamos a pasar para hablar sobre quería hablaros sobre los patrones de comportamiento en núcleos urbanos os va a sonar extraño muy extraño pero una de las características de los perros de caza es que precisamente tienen buena predisposición social es decir genéticamente están preparados para convivir con buenos protocolos sociales con otros individuos y ahora diréis ¡oh! pues yo tengo un podenco y es súper reactivo bien ¿por qué ocurre esto? porque al principio del directo ya hemos dicho sobre la tendencia que hay ahora mismo en nuestra sociedad de mucha cantidad de número de perros de caza que vienen de refugios que vienen abandonados y por lo tanto están rescatados y son perros que de cualquier forma probablemente no hayan tenido la oportunidad desde cachorrillos de criarse con sus hermanos de criarse con sus madres y nadie les dio la oportunidad realmente de nacer y crecer en la fase más crucial de su desarrollo de forma correcta por lo tanto esos perros vienen con alteraciones pero no sólo sociales vienen con alteraciones emocionales en general vienen con falta de estructura en general entonces muchas veces eso desemboca en aparentes bueno en aparentes no en reales problemas de socialización tienen muchas dificultades para socializarse pero no confundamos esto con que estos perros tienen un problema de socialización o que son perros que en general deberían socializar porque tienen un problema no al revés otra cosa lo podemos comparar por ejemplo con los típicos mastín tibetano que vive en una finca que están destinados a guardar un terreno etcétera esos perros no están diseñados genéticamente a nivel histórico para convivir entre muchos perros están diseñados para estar ellos solos defendiendo un terreno por lo tanto esos perros sí necesitarían poner especial hincapié en la socialización porque no tienen esa predisposición genética social sin embargo los perros de caza sí porque son por ejemplo los podencos los galgos los bueno los bígans en general son muy sociables también este tipo de perros bueno pues o les da igual los perros si simplemente están en su presencia y todo bien me da igual o se llevan súper bien con otros perros porque se encuentran a gusto en su presencia si un perro de caza no tiene estas facilidades de relaciones sociales significa que ha tenido problemas de socialización en el pasado en concreto bien pues efectivamente entonces vamos a pasar a esto el primer hablábamos de los patrones de comportamiento en núcleos urbanos pues quería deciros que tienen tendencia casi todos los perros de caza a los comportamientos destructivos de desgarrar objetos pregunta el chat ese si es que sí en ese si es que no tu perro de caza le gusta destrozar cosas romper cositas en pedacitos o eso ok pues veo que sí pues efectivamente este problema es un patrón en los perros de caza porque la mayoría de los perros de caza están precisamente diseñados para desgarrar algunas piezas no por eso por ejemplo no meto en el mismo saco a los perros de cobro porque si os dais cuenta los labradores los retriever no tienen esa tendencia a apretar si les gusta mordisquear pero disfrutan mucho más desplazando objetos que rompiéndolos disfrutan más de sujetar y mantener un objeto en la boca que de destrozarlos bien y cuando Inma hablamos de destrozar si hablamos de juguetes palos y bueno pues lo que pillen adelante vale siguiente patrón de comportamiento que tienen estos perros es no hacer demasiado caso cuando entran en un rastro o cuando huelen a algún animal con esto quiero decir que es la típica escena en la que tu perro en el campo pilla un rastro de un conejo en una madriguera y parece que entra en trance ¿no? entonces es como le llamas vas y está como va de un sitio va a otro y tú le estás hablando y el perro literalmente ni te escucha quién tiene este problema de comportamiento quién lo vive con su perro de caza no a todos os pasa esto pero a muchos de vosotros sí vuestro perro entra en fijación con este tipo de comportamientos ¿no? que entra como en trance con las madrigueras y tal 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 siguiente problema de comportamiento que suele aparecer los ladridos excesivos y esto viene por dos motivos uno porque hay muchos terriers y los terriers de por sí son perros que tienen la tendencia a ladrar porque aparte de ser perros de caza de alimañas de de arbustos joder es que se me ha ido no es arbustos era otra palabra ahora mismo se me ha olvidado arbustos o sea como matorrales eso es también son perros de alerta entonces son perros que rápidamente arrancan con un ladrido y les gusta lo disfrutan ladran tienen mucha actividad vocal ¿bienes? entonces claro cuando un perro no cumple con sus necesidades no se siente ajustado entre la vida que lleva y la cosa para la que ha sido creado o lo que le hace sentir a gusto lo que tira de él genéticamente pues ocurren esos desajustes entonces aquellos comportamientos que en su hábitat natural serían cualidades increíbles a valorar en su hábitat no natural y estos comportamientos no cubiertos se vuelven un problema compensando estas cosas entonces si un perro es cojonudo que ladre que alerte que avise y que alerte a los demás perros más grandes si hay un peligro un intruso o lo que sea pues en una sociedad humana es un problema porque se vuelve un comportamiento repetitivo y acaba siendo un problema entonces los ladrios excesivos ¿quién de vosotros sufre este comportamiento del ladrido excesivo con su perro de caza? tanto en teriers que son perros de alerta como atención en podencos por ejemplo y en bodegueros que al final pues los podencos por ejemplo son levantadores de liebres y son perros que como bien os decía cuando corren mucho y se excitan porque están detrás de la liebre corriendo emiten ese sonido de o sea parece que están chillando como de dolor pero en realidad es todo lo contrario es de mucho disfrute ¿no? se lo pasan muy bien claro pues esa cosa digamos se vuelve nuestra contra en nuestra sociedad ¿bien? sí Milo tiene un Jack Russell que nos ha quedado clarísimo y vamos a mí me flipan los Jack Russell o sea que de todos los teriers que hay en el mundo entero el Jack Russell es mi favorito porque tiene una una ligera diferencia a los demás y es que tiene un punto en el que es menos terco y más observador o sea es un perro que con mucha facilidad y proactividad te echa un vistazo y entra al trapo o sea no sé cómo decírtelo son perros que son mucho más fáciles de educar si les entiendes obviamente esto es lo de siempre pero como que aprenden con mucha más facilidad que por ejemplo un schnauzer un westy un tekel o un beagle ¿no? pues o un podenco vaya y un galgo por supuesto entonces de todos como que el Jack Russell a mí es el que más me mola porque es el que más como tiene esa movida de proactividad y lo disfruta de verdad bien vale siguiente problema que podemos tener con estos perros que cuando salimos con ellos a pasear al campo o a un parque y les soltamos de la correa que nunca les soltamos de la correa porque no se puede pero a veces bueno pues están sueltos de repente entonces ocurre una cosa y es que empiezan como a explorar mucho y la curiosidad les lleva a tomar muchísimas distancias pero muchísimas distancias tanto es así que muchas veces perdemos a nuestros perros de vista porque su espíritu explorador les ha llevado a irse a tomar por culo y les hemos perdido de vista por completo hasta que vuelven y luego muchos de vosotros tenéis que utilizar gps para realmente localizar tener al perro localizado ¿no? entonces esta tendencia al comportamiento es mucho más de galgos y podencos y también galgos podencos también los bracos también de los pointer y también de los setter sí un pelín menos pero sí también es mucho de los setter entonces este tipo de comportamientos son porque el perro quiere explorar el terreno es algo nativo en él es decir para compensar esto hacia la inversa tenemos que hacer un gran trabajo de estimulación entre nosotros dos o sea si tu perro no se te ha ocurrido construir con él ciertas bases de comunicación o ciertos juegos y darle a entender que tú le entiendes y que tú puedes comportarte de forma perruna si tú vas en plan exigente de no yo no voy a jugar con mi perro con premios o con pelotas porque eso es una gilipollez mi perro debería quererme por lealtad y ya está bueno pues ahí nos patinamos un poco en nuestra idílica y utópica idea de lo que es nuestro perro y la consecuencia es que nuestro perro pues no tiene ese vínculo con nosotros por lo tanto para él es muy divertido sí cumplir con su naturaleza y hacer grandes exploraciones y darse el piro ¿no? con frecuencia vale pues ahora también os digo esto es un patrón de comportamiento pero los perros que tengáis que tengan desarrollado el hiperapego obviamente no tendrán este comportamiento ¿sí? entonces estamos hablando de perros sanotes de perros que han tenido la oportunidad de ser perros de perros equilibrados y que simplemente cumplen con su naturaleza si tú has adoptado a un perro de caza que ha venido con mil traumas que ha venido que no sabes ni cómo ha venido que no sabes ni cómo ha sido su infancia ni las improntas pues puede tener cualquier tipo de comportamiento si tu perro es perro de caza pero no toma esas distancias pues quizá tiene hiperapego ¿no? entonces no tiene un problema ni emocional a ver emocional sí pero a lo mejor no es una gran patología que haya que tratar pero no está 100% como estable ¿no? a nivel emocional Gonzalo dice Anika lo de las distancias es porque son urbanitas porque cazando no tienen que ir muy lejos del cazador no depende Gonzalo depende de la utilidad de que tenga el perro en sí entonces los perros que sí por ejemplo los levantadores de liebres sí son perros que toman muchísimas distancias están siempre pendientes del grupo pero toman muchas distancias por ejemplo los rastreadores los perros de rastro también toman muchas distancias porque son perros que se tienen que ir detrás de la de la presa perdón sí detrás de la presa siguiendo un rastro entonces de hecho tienen que desobedecer que es lo que al principio hemos llamado profesionalmente en nuestros tiempos modernos de educación se llama desobediencia programada porque tú le enseñas al perro a que si tiene un rastro no haga caso la prioridad es el rastro es por ello por lo que los bigles salen por ejemplo tan tercos ¿no? que es como no hice ningún rastro no hago caso pues ese es el motivo y luego también hay otros perros que toman muchas distancias como por ejemplo los 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 galgos ¿no? que también exploran mucho y se van por ahí Carmen dice algunos setters se van a tomar por X y tienen que llevar GPS sí, sí bueno teques podencos ya sabéis los bretones también aunque aquí dentro de los bretones yo dividí no vamos a entrar en es que sois es que a mí me mola mucho porque preguntáis bueno seguimos con los problemas de comportamiento que dan los perros de caza como tendencia como patrones bien muchos de ellos tienen la tendencia de persecución y de caza entonces el instinto les puede llevar pues por ejemplo a fijarse mucho en cosas en movimiento por ejemplo niños corriendo palomas gatos sí porque al final son pequeñas o grandes presas para ellos que aquí mucha gente tiene como la errónea idea de si un ejemplo si un podenco o un schnauzer va caminando por la calle con la correa y se cruza con un niño corriendo hace como que se tira entonces la gente piensa que ostias es que claro está teniendo su instinto de caza lo que quiere es cazar al niño no es del todo así ellos tienen o sea cazar hay que aprender ellos de forma natural y genética están predispuestos a alterarse o ponerse alerta frente al movimiento y algo les impulsa a actuar pero en realidad como con todo en nuestra vida un perro nace con dientes pero no muerde desgarrando si no se le enseña un perro nace siendo depredador y con un instinto de caza pero un perro si no le enseñas a cumplir con todo el ciclo de caza de forma correcta y no le enseñas a cazar o sea sí obviamente hay ejemplares que sí que nacen con un instinto de caza tan desarrollado que ya cazan las primeras veces y se autopremian se autorrefuerzan y repiten el comportamiento pero lo normal es que el ciclo de caza el espíritu de caza esté desarrollado pero el ciclo de caza esté atrofiado o no pulido no enseñado por lo tanto cuando ese perro tuyo de caza de la correa pasa un niño o pasa una pelota o pasa una paloma y se pone como una fiera no sabe exactamente lo que hacer hay algo dentro de él que le impulsa sí pájaros bicicletas ciclistas corredores niños pelotas pelotas con niños gatos etcétera entonces y se tira ahí se tira pero en realidad no sabe exactamente cómo si tú le sueltas en ese momento de la correa y con esto disclaimer disclaimer aquí no hagas esto bajo ningún concepto vale es un ejemplo hipotético si tú le sueltas a ese perro del mosquetón él saldrá corriendo y cuando llegue se quedará a medio metro e intentará y no sabrá en realidad qué es lo que hacer con precisión hará cosas bajo un nivel emocional muy muy de sobre excitación vale pero en realidad no hace no va a cazar a ese niño en el momento ni a ese ciclista le puede de repente pellizcar el tobillo pero el propio perro va a acabar un poco flipado y eso la siguiente digamos tendencia de los comportamientos de estos perros es un poco la desconfianza hacia los extraños son perros que que no tienen la necesidad de relacionarse con otros humanos son perros que van muy a los suyos sobre todo el tema de los perros como por ejemplo los galgos o los podencos o los terriers son perros que no necesitan allí en plan grandes fiestas con los humanos vuelvo de nuevo a recalcar que habrá muchísimos perros que ya se han socializado y que les encanta saludar es compatible yo hablo de tendencias naturales bien entonces si tu perro de caza saluda a los demás humanos y no tiene ningún problema fantástico pero si lo tiene pues no es un problemón que digas hostia macho que ha pasado porque no lo sé bueno pues será un perro que has adoptado que por lo que sea no ha tenido una socialización entonces tienen desconfianza hacia los extraños porque no necesitan interactuar con ellos los humanos les sobran y los extraños pues más aún entonces pueden mostrar un poco de esto para qué si bien luego tienen también tendencia al vagabundeo y al escapismo bien porque porque son perros que disfrutan tanto con las piezas y tanto mamoneando digamos en el campo y aquí si ya hablo de perros más de caza que de los urbanitas si alguno de vosotros pregunta al chat Víctor dice Anika estás acertando en todo la mía es selectiva algunos y otros ladra sin parar y claro igual ya dice interesante claro yo quiero aquí que tengáis todos en cuenta que en 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 caso de los individuos y cada tipo de estudio habla de un porcentaje diferente pero pongamos que de media se establece más o menos que el 60% del carácter de tu perro va a ser genéticamente heredado y el 40% restante es los los condicionamientos que tú le ofrezcas a lo largo de la vida entonces cuando tú educas cuando tú tienes a un perro en casa sé que esto parece como que que exagerada aquí habla sólo la experiencia de 14 años vale sí seré muy exagerada pero fliparíais con el impacto que tiene en la en el comportamiento de vuestro perro cada situación a la que le exponéis por primera vez no os dais cuenta desde la emoción bajo la ilusión y la motivación de que acabo de tener a un perro en casa independientemente de que sea cachorro o perro adulto bajo la fuerte emoción le exponéis a las situaciones egoístamente pensando en vosotros voy con mi perro mira como no es lo he adoptado lo he comprado me lo han regalado es que es genial mira lo que hace así se porta bueno a ver salvo aquí y allí pero mira venga vamos a tomarnos una cerveza pero voy con mi perro vale porque es que yo a ver me da cosa dejarle en casa todavía bla 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 vale y entre el bla 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 está el que yo tengo a mi perro que es nuevo en mi casa y yo quiero enseñarle cosas desde la perspectiva humana enseñártelo a ti quiero quiero yo ir a la terraza con mi perro porque me apetece pero en ningún momento en realidad tú te pones en la mente del perro diciendo hostia vale estamos en exteriores que es un ejemplo vale que al perro le llama la atención porque está bajo cien mil estímulos y es la primera vez que vive esta situación conmigo no mi perro es adoptado ya tiene tres años y me han dicho que en la anterior familia le han sacado a las terrazas cada semana vale nos lo creemos todo a medias vale todo lo que nos hayan contado de nuestro perro adoptado adulto nos lo creemos a medias vale entonces vale mi perro ha estado toda la vida en terrazas pero hoy es la primera vez que está en una terraza conmigo entonces a lo mejor yo no le voy a dar patatas cada dos por tres a lo mejor yo tengo la tendencia de sentarme cinco horas a tomar cañas y no media a lo mejor bla 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 a lo mejor yo gestículo más chillo más y también altero más entonces yo tengo que trabajar esta escena la primera vez con mi perro bajo como él la vive y como yo quiero que él aprenda a vivir esa escena conmigo no es viva la pepa y ya está entonces como normalmente hacéis un viva la pepa y ya está en cada situación que exponéis a vuestro perro él aprende de esa situación y si no dirigís bien a vuestro perro esos comportamientos se van asentando en sus hábitos en sus hábitos entonces cada uno de vosotros tendrá perros que tienen otro tipo de tendencias que le habéis enseñado bien entonces por eso hoy estos directos que hago especial ya tengo un directo especial perros pequeños tenemos un directo especial perros pastores también en los que entran pues los perros que están en el grupo de perros pastores que aquí hay muchos de vosotros en directo que tienen border collies que tienen pastores alemanes que tienen australianos etcétera pues hay un directo hacia atrás en el perfil que habla sobre este tema por eso hoy hablo de perros de caza y sus tendencias quería hablaros sobre que estos patrones naturales en los perros de caza conllevan que en nuestros núcleos urbanos ellos sienten una restricción de los instintos de caza sienten una limitación en que libremente expresen su interés por las cosas en movimiento su interés por explorar su interés por distanciarse y su interés por correr y perseguir algo también sienten mucha limitación en el espacio y en el ejercicio los perros de caza corren muchísimo es igual que los perros pastores o sea pueden hacer kilómetros al día y lo flipan y están preparados para hacerlo son perros a los que les gusta mucho andar bien entonces es importante que tengamos en cuenta que el hecho de que vivan con nosotros en núcleos urbanos les restringe la libertad de ejercicio y de y de espacio de nuevo por esas distancias ¿vale? entonces aparte de eso los perros de caza curiosamente son perros muy preparados para estar muy alerta a las cosas o sea por ejemplo un pointer un braco un podenco un galgo este tipo de perros claro ellos están pendientes de estar en una situación como con con pocos estímulos al final porque lo que buscan es un estímulo sonoro o visual para rápidamente reaccionar y nos vamos todos y nos vamos en grupo por lo tanto hay un efecto jauría ¿bien? claro en nuestro entorno urbano ellos están constantemente o sea aturullados por 1500 ruidos muy aturullados por 1500 ruidos ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que esos perros se ven constantemente sobreestimulados con tanto ruido y al final acaban cayendo en picos de estrés por eso muchas veces vemos a perros que tienen alergias intolerancias tienen a lo mejor empiezan con estereotipias que se empiezan a lamer de forma muy repetitiva hasta hacerse heridas en fin entran en muchos comportamientos repetitivos que realmente su salud se ve afectada pero está arraigado en digamos niveles de estrés muy altos y luego también pues tienen como una necesidad de de salir o sea de mirar cosas que hay fuera de nosotros por eso están siempre así ¿qué debemos hacer? o como yo os recomiendo un poco que hacer para este tipo de perros para empezar y lo más importante para mí obviamente aparte de los setter también son perros de señal de señal ¿vale? que son como los pointer ¿vale? que van andando y de repente ven una presa y se quedan así paralizados y te señalan dónde están bien entonces igual son perros que también también les gusta más o sea también les estresa un exceso de estímulos ¿bien? vale entonces ¿qué tipo de juegos os recomiendo que hagáis con vuestros perros de caza cómo enfocar los juegos para cubrir un poquito aunque sea esos 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 instintos naturales obviamente para hablar sobre cómo corregir cada uno de los problemas de comportamiento de vuestros perros de caza vamos tendríamos que hablar de cada uno de ellos y hacer un desglose de ellos entonces para mí lo primero antes de empezar a corregir los problemas de comportamiento con pautas específicas para cada uno de los problemas es importantísimo construir una base y una base se construye siempre a través del vínculo de generar una comprensión ¿no? que el perro deje de ir a por uvas y parece que es que parece muchas veces que no existimos o parece que existimos en exceso y que no existe ninguna otra cosa entonces vamos a generar juegos para que el perro empiece a a tener momentos en el día a día donde sí se vea realizado donde sí se dé cuenta que hostia hago esto y realmente me siento como como este es el lugar en el que debo estar entonces para no para no desalmarlo no sé si me está inventando esta palabra para los que sois nuevos yo soy polaca así que yo me tomo el derecho de meterle patadas a la RAE por todas partes porque vamos o sea es que hay veces que madre mía bueno entiendo que no existe esta palabra pero para no tratar a nuestros perros de caza como si no tuviesen alma vamos a intentar empatizar con ellos al máximo como os sentís vosotros cuando hay algo en el día a día que a lo que os exponéis que os hace sentir que no os hace sentir a gusto que queréis como salir acabar con esa situación e iros y por lo contrario pensad todos en ese momento vale en esa cosa que hacéis que no o sea yo que sé una cena familiar porque no encajáis con vuestra familia un trabajo porque solo estáis allí porque os suministra económicamente recursos para sobrevivir un grupo de amigos que en realidad no sabéis ni lo que hacéis con ellos porque os sentís medio margi yo que sé limpiar la casa porque os hace sentir inútiles o perder el tiempo y como se nota porque aquí cada uno lo suyo yo soy de esas bueno total algo que no os haga sentir a gusto pues ahora pensad en lo contrario una situación un contexto una labor que estáis haciendo muchos de vosotros de repente tenéis aficiones en las que realmente os sentís complementados y sentís que es el lugar donde tenéis que estar pues recrear esa sensación y pensad que cuando vuestro perro le ofrezcáis juegos enfocados a su naturaleza esa es la sensación que van a tener no vais a eliminar su problema de comportamiento pero si vais a reducir la intensidad porque vais a acabar desarrollando más atención del perro a vosotros cuáles son los juegos que os felizmente dice sabes tanto de perros como de humanos es que son muchos años con muchos humanos bien entonces perros rastreadores por supuesto aquí el juego que más os recomiendo hacer es hacer juegos que tengan que ver con el rastro vale y es tan fácil como primero hay que asegurarnos que a nuestro perro le guste jugar con juguetes si tenéis a un perro de caza que no le guste jugar con juguetes tenemos un problema porque hay algo por medio de todo lo que ha ocurrido en su vida que no ha acabado de hacerse bien así que lo primero que os pido a todos los que tenéis un perro del tipo caza que obligatoriamente le enseñéis a jugar con juguetes entonces a los perros de rastro les haríais rastros de juguetes esto es relativamente sencillo tenemos un juguete con nuestro perro y el juguete lo sujetamos y lo o sea dejamos al perro donde queráis simplemente es o cogemos una salchicha o un trozo de bacon bastante grande y para comida os aviso que esto es una guarrada luego hay que pasar porque se queda el chorro de grasa pero los que no sois maniáticos ni tenéis un top con la limpieza podéis hacerlo con comida y los que sí podéis hacerlo con un juguete arrastráis el juguete os lo lleváis por aquí hacéis aquí un zigzag aquí lo metéis pum 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 y lo lleváis para allá ¿vale? entonces desde aquí soltáis al perro y le decís ¡guau! en la busca y le dais tiempo las primeras veces va a ser raro porque el perro no va a saber lo que tiene que hacer por eso es más fácil con comida porque es más estimulante pero las siguientes veces vais a ver que el perro pega la nariz en el suelo y empieza a tirar de rastro y se lo pasa pipa para los perros de cobro es muy, 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 muy importante que le permitáis hacer la fase de transporte o sea, le tiráis el juguete se lo lanzáis le hacéis un tira y afloja hacéis lo que queráis con ese perro porque lo importante no es cómo y de qué forma encuentre el juguete si lo persigue si lo busca a través del olfato o lo que sea que le enseñes lo importante es que cuando él lo tenga en la boca tú le premies el movimiento o sea, el perro se lleva el juguete a la boca y te lo trae súper contento y tú le dices a ver, gordo a ver y empiezas a andar a ver cómo llevas ese juguete a la boca madre mía, qué juguete y tú le acaricias mientras él tiene el juguete y empieza a hacer así con el juguete mira mi juguete mira mi juguete y tú uy, sí, sí, sí tiene que haber mucho refuerzo positivo verbal social en movimiento en contacto mientras el perro tiene el juguete en la boca o sea, no se lo quitamos para rápidamente volver a tirárselo sino que cuando lo tiene nos desplazamos con él mientras él lo lleva en la boca bien, entonces reforzamos más hay más refuerzo y alegría por que el perro lo lleve que por que lo traiga que también pero que lo tenga en la boca bien siguiente perros levantadores de liebres ¿no? pues como ya hemos dicho galgos podencos etcétera etcétera aquí es muy importante que tiréis las pelotas y aquí sería genial que hagáis muchas distancias o sea aquí es importante trabajar sobre terrenos relativamente llanos o sea que sí que hay arbustos pero cuanto más esplanada sea y más lejos le tires el juguete mejor que te lo traiga que te lo suelte que lo que sea porque aquí no nos interesa tanto el momento en el que te trae el juguete sino el que visualmente ¡pum! vaya por el movimiento se estimula mucho a nivel visual el movimiento es fantástico también hacerlo con la nariz o sea yo no el galgo no es de cobre el galgo es levantador de piezas ¿vale? o sea que el galgo sería como el podenco que aquí es donde os lo digo que sería trabajar con ellos de dos formas alternándolos uno tirando la pelota y haciendo que la encuentre a través del olfato por las partículas de olor del campo porque son perros que les gusta mucho también como ventear ¿no? entonces no son tan de rastro que van con la trufa pegada al suelo viendo el rastro sino que les gusta ventear pues las madrigueras las liebres etcétera entonces sería a nivel visual tirarle muchas veces la pelota o tirarla retener al perro un poco y soltar si ya se sabe una estructura de buscar la pelota y la encuentra tiramos la pelota a favor del viento tenemos al perro sujeto y le soltamos entonces con los podencos y los galgos o los levantadores en general de liebres trabajaríamos de esta forma por otro lado tenemos a los perros de muestra pointers setters bracos etcétera ¿no? con este tipo de perros yo lo que haría es tener la pelota en la mano y hacer ejercicios esto es un poco más raro seguramente ¿no? imaginaros que esto es una pelota y que vosotros sois el perro aquí en el suelo entonces yo lo que haría es tener la pelota así y le haría como papapapapa le haría moverse y de repente pararía aquí y claro y el perro se pararía intentaría de primera super pero yo lo que le enseñaría es cuando el juguete cuando yo paro tú tienes que parar y quedarte super quieto mirando la pelota hasta que yo la la mueva ¿no? entonces son juegos muy guays que fliparían los perros de bueno de muestra hacerlo pero pensad que todo lo que os propongo hay que construirlos a los perros no lo van a hacer impecable a la primera insisto que sus habilidades están atrofiadas otra cosa es que se sientan a gusto poniéndolas en práctica entonces sería como papapapapa que el perro te persiga 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 y de repente decimos ¡ay! podéis usar una palabra como stop y el perro se tiene que quedar como super paralizado y mientras tú le puedes estar diciendo bien guau y así ¿no? entonces él ya sale disparada por la pelota se la lleva a la boca etcétera este juego es muy guay para para los perros de muestra luego vamos con los perros de terrier de de caza de madrigueras esto es super guay pero yo aquí pondría especial hincapié en pelotas pero dentro de arbustos al contrario que los galgos y los podencos yo no jugaría en esplanadas sino al revés buscaría sitios con arbustos y buscaría sitios con jaras y todo eso aquí es importante que vigiléis que el perro no lleve abrigo ni arnés ni ni jerseycitos ni chuminadas ni nada de nada porque cuando se meten los arbustos se puede quedar como medio atascado por el tema de la parafernalia que le ponemos por lo tanto yo le enseñaría juegos de búsqueda de pelota que igualmente tenéis en el directo anterior de la semana pasada y le enseñaría a buscar las pelotas en arbustos entre joder como se llaman no zarzas quizá no zarzas si no tenéis zarzas pero cualquier tipo de matorrales se me olvida la palabra matorrales y que busquen y sin ningún tipo de accesorios entonces estos son los juegos que yo os recomiendo para los perros de caza y estos son los juegos que más a gusto les van a hacer sentir y que pueden cubrir un poco esa necesidad de actividad de ejercicio de alerta a aquellos elementos para los que ellos están preparados de estar alerta y también podéis utilizar un poco pues eso sus instintos para implementar durante la estructura del juego la semana que viene el martes 6 de febrero voy a dar una clase privada en perronología especial perros de caza y todo lo que estoy diciendo hoy lo voy a desarrollar más y en ese directo en esa clase privada voy a dar soluciones para todos los problemas de comportamiento que dan habitualmente los perros de caza como es tomar distancias perseguir cosas en movimiento obsesionarse con las madrigueras y con los gatos y pájaros no hacer ni caso cuando les llamáis ser aspiradoras en el campo y en el parque y comerse de todo cuando se lo encuentran y ladridos excesivos y bueno pues todo ese tipo de cosas así que el martes que viene el 6 de febrero en perronología a las 8 de la tarde como todos como todos los meses en la clase privada mensual de perronología vamos a hablar sobre este tema desglosando las soluciones así que los que sois perronólogos ya tenéis acceso a esta clase y los que no sois perronólogos aún si os gustan los perros como es posible que no sois perronólogos y sobre todo sobre todo sobre todo chicos jugad con vuestros perros sé que parece una chorrada pero el juego es la base para luego utilizar lo que la habéis enseñado con el juego para eliminar los problemas de comportamiento cada problema de comportamiento tiene sus pautas a seguir para eliminarlo y la gran mayoría están basadas en unas buenas pautas de juego si no tenemos una cosa no podemos pasar a la otra así que 15 minutos al día de juego con vuestros perros de tiempo exclusivo oye somos 5 en este vídeo y los 5 estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo que por cierto es súper molón igual de molón que este que has visto o más así que pinchalo para verlo con vuestros y los 5 y los 5